Llegó la hora de la verdad, están esperando el fallo de la medida de coerción de Tecachi, señores. Miren la prensa, todo el mundo aquí, esto está custodiado por policías. En un lateral de lo que es el Palacio de Justicia, ya va a salir en algunos momentos Tecachi, escoltados por policías aquí en La Vega, señores. Lo que aquí se ha vivido en el día de hoy ha sido increíble, fuegos artificiales, tirando su suete, tenis, zapato, en breve voy, con la salida. Vengo ahora, Will. Señores, ahí vienen trayendo Tecachi, de último minuto, prenden la luz, señores. Ahí vienen señores con Tecachi. Vamos a ver, señores, las reenviaron con la luz, señores. Continúan los para atrás de aquí. Vamos a ver, señores, miren que viejas de policías, reenviaron la medida de coerción por el lunes. Vamos a ver, señores. Vamos a ver, señores. Vamos a ver, señores. Tecachi Ahí va señores Acaban de reenviarla Para el lunes Próximo Ahí está de último minuto Entre ellos tecachi señores Llevan hacia el pasillo Repito La medida de corrección será reenviada Para el lunes Corrección para el martes Para el martes Ha sido reenviada La medida de corrección Atención a todos a esta información De último minuto de interés Se va a dar el fallo Del caso de Tecachi Y las otras personas El martes Para que entiendan El fallo quedó reservado Para dar el veredicto el martes Obviamente No tienen que estar presentes En esa edificación Que es el palacio de justicia De esta provincia de La Vega El fallo Repito Es el martes De la próxima semana Que se va a llevar a cabo Mediante las informaciones Del poder judicial Dímelo Félix Porte Abogado famoso Cuénteme Que me dicen Que el fallo Se reservó Para el próximo martes Que se habló Y adentro Tantas horas De este día Bueno lo que se habló Fue que el Ministerio Público Presentó su caso Nosotros rebatimos Esa teoría del Ministerio Público Porque no la compartimos Las pruebas No Fundamentan Los alegatos Del Ministerio Público Entonces nosotros Presentamos también videos Que demuestran Que La supuesta víctima En un momento Dijeron Que él no lo agredió Y ahora Dicen que sí Y obviamente Es una situación contradictoria ¿Qué se espera Para el martes Porque el fallo Se reservó Para el martes Se espera el fallo El martes ¿Qué espera? Que le den libertad A Tegachi Esperamos que se haga justicia Y que se aplique la ley ¿Qué le manifestó Su cliente? ¿Lo tratan bien? ¿Todo bien? No Él ha sido Protegido En el sentido De que obviamente Protege la integridad Física de él Félix Para que sepan Mis seguidores No hay que estar presentes Cuando se vaya a emitir el fallo Permiso Bueno Los abogados Tenemos que estar presentes Pero el defensor suyo no Claro Que él tiene que estar Tienen que estar todos presentes Sí Bueno Gracias Félix Feliz viaje Y gracias por las informaciones Parte de lo que ellos dijeron Es que esta jipeta no es mía Que dijeron que la jipeta no es suya No Pero esa jipeta Yo tengo bien tiempo Viéndola usted con ella No Ellos dijeron que no Que eso no es mía Bueno Que le vaya bien licenciado Y gracias por sus palabras Así es que se busca noticia WIU Lo que faltaba Fuegos artificiales Señores Fuegos artificiales Lo que faltaba WIU La movie en play Frente al palacio Donde se está conociendo La medida de coerción Están tirando Fuegos artificiales Ahorita sale una bruja En una ecova Volando WIU ¿Qué fue? Tiraron pimienta ¿Fue? Guillermo ¿Qué fue? Pimienta Oye a esta Dicó una granada Tiraron pimienta Veo gente Llorando Veo gente llorando Guillermo ¿Qué fue Guillermo? Tiraron pimienta Primienta La hermana de pimienta Claro WIU Tiraron para que se despejaran Y dejaran el aire a sola Ahí viene este cacho En breve WIU ¿Qué fue lo que pasó? Que tiraron gas pimienta ¿Por qué fue? Ah por la multitud de gente O sea Casi no tan cerca Hay fuego Pica Es que no quiere cooperar No quiere cooperar Tengo que cooperar ¿Cómo dices? Tenemos que hacer emergencia Todos tenemos que cooperar Ayudar WIU Sigue la película Aquí traen a uno detenido Parece un ninja WIU Y pongo que se va a subir Señores traen a uno detenido Aquí ¿Y qué fue? Ahí lo llevan empuñado Con el abrazo de la discordia Digo La empuñadura Tipo ninja ¿Y qué es esto? Primo ¿Y qué fue? ¿Por qué te agarran preso? ¿Tú sabes qué día es hoy Por lo menos? El nombre de tu papá ya no es La hora por lo menos la sabe El primo tiene un humo de algo Que no se sabe Y no podemos decir Mami tengo miedo Sigue la película Capítulo millón seiscientos WIU Que loquera Hay paso que se cae WIU Sigue la película Aquí traen a uno detenido Parece un ninja WIU Y pongo que se va a subir Señores traen a uno detenido Venido aquí ¿Y qué fue? Ahí lo llevan empuñado Con el abrazo de la discordia Digo La empuñadura Tipo ninja ¿Y qué es esto? Hasta Primo ¿Y qué fue? ¿Por qué te agarran preso? ¿Tú sabes qué día es hoy por lo menos? El nombre de tu papá ya no es La hora por lo menos la sabe El primo tiene un humo de algo que no se sabe Y no podemos decir Mami tengo miedo Sigue la película Capítulo millón seiscientos WIU Que loquera Hay paso que se cae ¿Qué fue? ¿Tiraron pimienta fue? Guillermo ¿Qué fue? Pimienta Oye a esta Dice una granada Tiraron pimienta Veo gente llorando Guillermo ¿Qué fue Guillermo? Tiraron pimienta ¿Primienta? La imagen de pimienta Claro WIU Tiraron para que se despejaran Y dejaran el aire sola Ahí viene este cacho En breve WIU ¿Qué fue lo que pasó? Que tiraron pimienta ¿Por qué fue? Ah, por la multitud de gente O sea, casi no tan cerca Hay fuego, pica Es que no quiere cooperar No quiere cooperar Queremos que hacer emergencia Todos tenemos que cooperar Ayudar ¡Gracias!